¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? A raíz de uno de mis últimos vídeos en el que tratábamos, abordábamos toda la polémica que existe actualmente sobre los objetivos y las metas, muchos de vosotros me habéis seguido haciendo preguntas y en especial habían algunas muy interesantes como cuáles eran los obstáculos, los hándicaps principales que estaban impidiendo la consecución de nuestras metas. En el vídeo de hoy vamos a verlo. El camino que te lleva hacia tus metas nadie dijo que fuera fácil, de hecho cuanto más grande suele ser el reto, mayor es la dificultad, pero también mayor es la recompensa. Cada persona se fija metas diferentes y ella misma es distinta a cualquier otra persona, pero existen una serie de obstáculos o barreras que sí suelen ser comunes para todo aquel que se encamina hacia un propósito. Hoy quiero compartirte las dificultades principales que puedes encontrarte antes de alcanzar tus ansiadas metas. Predisposición al fracaso. No confundas esta dificultad con la conducta negativa, son conceptos diferentes y esta última la veremos más adelante. Estar predispuesto a fracasar no suele ser un comportamiento consciente, ya que en la mayoría de personas suele ser un hábito y como todos ellos acaba ejecutándose de forma ordinaria y automática. Debido a experiencias repetitivas del pasado en las que no hemos conquistado el éxito en lo que nos habíamos propuesto, suele enquistarse fácilmente esta actitud. Esto se produce por los prejuicios instalados en nuestro inconsciente y en nuestro curso mentalidad de éxito trabajamos estos aspectos para poder solucionarlo de forma exhaustiva. No se trata de olvidarse de lo que ocurrió en el pasado porque también nos ofrece oportunidades de crecimiento, sino de no enfocarnos en la experiencia de fracaso o derrota que en ocasiones no sólo malogra alcanzar las metas, sino incluso que algunas personas ni siquiera lleguen a iniciar el camino para conseguirlas. Tu autoconfianza resulta fundamental para alejar esta actitud de tu vida ante cualquiera de los retos que te propongas. En ocasiones, por mucha fuerza de voluntad y mucho deseo que exista en la persona, el condicionamiento mental es tan grande que perjudica el logro de lo que pretende alcanzar. Hay que eliminar de la mente los pensamientos que nos recuerden las emociones de frustración, desánimo o rabia por cosas que hayan sucedido en nuestra experiencia pasada. Otro aspecto que también influye en la predisposición al fracaso es el prestar atención a las opiniones de terceras personas que también han fracasado y que potencian y amplifican en nosotros estas actitudes de limitación para afrontar nuestras metas. Miedo a la crítica. Aunque el mayor crítico solemos ser nosotros mismos, es común observar en muchas personas la sensación de que el mundo está pendiente de ellas para ver qué decisión toman y qué resultados obtienen. De esta forma nos creamos barreras antes de iniciar nuestros propósitos por el miedo al que dirán. Esto puede evitarse fácilmente elevando el nivel de autoconfianza personal, además de que resulta de sentido común el comprender que bastante tiene cada ser humano con sus propias metas como para estar pendiente de las metas ajenas. Si trabajas en tu interior para reforzar tu valoración y autoestima, al tiempo que vas dando pequeños pasos hacia tus objetivos, el miedo a la crítica será algo que pronto formará parte del pasado. Búsqueda de la perfección. En un primer análisis de este obstáculo puede parecer que no es tal, pero te hablo aquí de la actitud de esperar que todo esté acomodado de la forma óptima para iniciar nuestro camino hacia las metas. Existen personas que no toman acción por el miedo a cometer errores y para evitarlo pretenden que absolutamente todas las condiciones estén exactamente como ellas desean. Quien tiene esta conducta de forma predominante nunca suele acometer sus metas con éxito. No hay que confundir el ser perfeccionistas o exigentes con la actitud de la persona analítica en exceso hasta el extremo que nunca toma acción porque se pierde continuamente en comprobaciones, mediciones, estudios y la obsesión del perfeccionamiento antes de iniciar cualquier paso. En otras ocasiones esto lleva también aparejado el hábito de la dilación que sin duda impide el cumplimiento de metas más que ninguna otra razón. Si permaneces aplazando la acción porque siempre esperas que llegue el momento perfecto o las personas perfectas puede que esperes de forma indefinida. Tan bueno resulta el análisis como la acción y debes encontrar el equilibrio en ello. Falta de aptitud. Una de las razones de mayor peso que impiden lograr metas pero que oculta el verdadero motivo, la carencia de una correcta planificación. La ausencia de la preparación adecuada para afrontar cualquier reto supone ver el mínimo obstáculo como la mayor de las dificultades. La falta de conocimientos, destrezas, habilidades o hábitos debe incluirse como una tarea más del plan de acción para lograr las metas. Si existe un correcto establecimiento de las metas pero se carece a día de hoy de determinadas aptitudes para poder completarlas, se deben incluir en la programación todas aquellas acciones que vamos a llevar a cabo para adquirirlas. Esto en ningún caso debe servir de excusa para abandonar una meta, aunque su cumplimiento sí pueda fijarse en un plazo de tiempo más lejano. Falta de visión. Esta actitud está muy vinculada a la falta de creencia en uno mismo y de este modo algunos se fijan metas poco ambiciosas creyendo que no son merecedores de mucho más. Definir algo como grande o pequeño, poco o mucho, fácil o difícil son conceptos subjetivos que sólo están en tu mente y en la medida que la trabajes cualquier reto estará en tu mano. Una visión elevada comienza con pensamientos elevados. Tu forma de ver la vida es la que acaba determinando finalmente hacia dónde te diriges y por tanto la visión que eres capaz de alcanzar. Tener siempre en mente el objetivo hacia el que te diriges te sirve de motivación para no perder el norte de lo que realmente deseas y no rebajar tus expectativas o deseos por considerar que están fuera de tu alcance. Si aúnas imaginación y confianza en tus capacidades serás capaz de tener una mayor visión. Negativismo. Aunque también está relacionada con la predisposición al fracaso, la negatividad tiene un origen mucho más profundo y corresponde a la persona que siempre tiene la tendencia de ver el vaso medio vacío y enfocar mucho más su mente en los problemas que en las soluciones. El inconsciente colectivo juega aquí un papel preponderante, haciendo que muchos individuos se focalicen en las cosas negativas y en las pérdidas como un mecanismo de protección antes de enfrentarse a cualquier reto. En un nivel adecuado esto nos sirve de evaluación y análisis de todo riesgo, pero si se convierte en la conducta predominante será uno de los mayores frenos y obstáculos para lograr nuestras metas. Con las actitudes de pesimismo y negatividad estamos creando las mayores barreras entre nosotros y nuestros deseos. Esta forma de autosabotaje constituye un obstáculo que debe eliminarse de inmediato, ya que si llega a formar el hábito puede convertir en una persona apática y resignada al mejor de los campeones. Falta de voluntad Hasta la persona con menos voluntad es capaz de moverse a la acción cuando tiene un fuerte deseo y define de manera específica los beneficios que obtendrá con sus acciones. La fuerza de voluntad es la capacidad que todos tenemos para ejercitar nuestro dominio de los impulsos y conductas. Es en definitiva el control de nuestro yo para encaminarnos hacia donde deseamos de forma consciente. Hay muy pocas ocasiones en las que no exista el más mínimo ejercicio de la voluntad en personas que mental y físicamente estén sanas. Por tanto la voluntad es una virtud que puede ejercitarse al igual que las demás y en la medida que se haga más activa resultará. En ocasiones la falta de voluntad se produce porque la persona no tiene un plan de acción y la carencia de visión le impide actuar. La voluntad es la fuerza más poderosa ante la que nada puede detenerte. Si en algún momento te sientes desfallecer o crees que no estás actuando con la fuerza de voluntad adecuada puedes analizar estos dos siguientes aspectos que a buen seguro estarán bajo mínimos. La motivación y la autoconfianza Necesitas la fuerza de voluntad para cualquier actividad que realizas en tu vida por ello no puedes permitirte perder un ápice de ella. A continuación te muestro algunas de las preguntas que te ayudarán a recuperarla si en algún instante decae. ¿Estoy realmente comprometido por lograr aquello en lo que estoy trabajando? ¿Es suficiente importante para mí? ¿Tengo dudas acerca de mi capacidad para lograrlo? ¿Hay obstáculos que desconozco cómo superar? Por pequeña que sea qué solución puedo empezar a emprender. Miedo al cambio Aunque ya sabes que el miedo lo he tratado ampliamente en mis libros, ya que esta emoción domina la vida de las personas en las más variadas formas, en este vídeo vamos a centrarnos en los miedos básicos que impiden lograr metas y todos, absolutamente todos, están vinculados con la resistencia que ofrecemos al cambio. De este modo, tememos al fracaso o al éxito, ya que ambos pueden sacarnos de la zona donde ahora nos encontramos. Aquí, y de forma inconsciente, aplica el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer, y en esta zona mental se sitúan muchas personas impidiendo el avance en sus vidas. A pesar de que el cambio es inevitable en nuestra existencia, son muchos los que se resisten a él. Ante cualquier situación de miedo, por cuestiones que pueden transformar tu realidad, hazte las siguientes preguntas. ¿Pienso que puedo manejar la nueva situación? ¿Puedo tener una pérdida moral, física, económica, etcétera? ¿Me sentiré mal si no logro realmente lo que deseo? ¿Tendré conciencia de fracaso o frustración? ¿Estoy angustiado por las nuevas experiencias que debo atravesar? El reflexionar sobre estas cuestiones, desde una óptica de tranquilidad y paz interior, antes de vivir las situaciones reales, podrá ayudarte muchísimo a eliminar ciertos miedos, que en definitiva no dejan de ser actitudes mentales sobre las posibles vivencias del futuro. La manera de enfrentar el miedo dependerá también de tu deseo y motivación por alcanzar tu meta o propósito. Hay cientos de casos en los que personas que no saben nadar se han lanzado al agua tratando de salvar a otras. En esos instantes donde la fuerza de voluntad actúa movida por un deseo ardiente, un deseo muy poderoso, interviene mucho más el corazón que la mente, y el miedo es así vencido. Sirva este ejemplo, aunque extremo, para tomar conciencia que siempre es nuestra óptica de entendimiento, deseo y voluntad, la que puede sobrepasar aquellas barreras que nos autoimponemos. También existe un componente de falta de merecimiento que está instalado en muchas personas, y así creen que si una vez alcanzado lo pierden y vuelven a su estado natural, se sentirán más frustradas que si nunca lo hubieran alcanzado. Falta de tolerancia al error o al fracaso La actitud reactiva e impulsiva es la mayoritaria en las personas que carecen de dominio personal. Un bajo nivel de tolerancia a fracasar suele tener estos dos motivos principales. Uno, una visión distorsionada de las experiencias que vivimos, normalmente exagerando las pérdidas o consecuencias de nuestros actos. Y dos, la creencia de que el malestar o perjuicio es insoportable y que en ningún momento debemos padecerlo. En ambos casos, observamos cualquier posible meta pensando lo trágico que sería el no lograrlas tras habernos esforzado, y para ello llegamos a la decisión de no iniciar el camino. Adquirir la tolerancia a fracasar se adquiere únicamente fracasando. No existe el triunfo verdadero sin haber cosechado previamente derrotas. Las virtudes de la paciencia y la perseverancia te enseñarán a lidiar con el fracaso y a salir victorioso a través del tiempo, aprendiendo con cada enseñanza que la vida te brinde, aunque de forma temporal pienses que algunas de ellas en nada te han resultado beneficiosas. Te aseguro que si algo he aprendido en el área de la fijación de metas, tras más de 20 años dedicándome a este campo, es que cada paso te hace crecer, aunque a veces creas que estás detenido o incluso retrocediendo. Si en tu caso concreto tienes otros aspectos que están bloqueando, que están obstaculizando la consecución de tus metas, por favor déjamelo debajo en los comentarios y en próximos vídeos lo abordaremos. ¡Gracias!